Mi opinión es muy sencilla, unidad, unidad y unidad. Muy claro, no me interesa disputar ninguna interna. Mi responsabilidad... Mi responsabilidad y mi mandato es el de conducir un gobierno que está dedicado en las peores circunstancias a ofrecer a los bonaerenses un escudo que proteja y atenúe lo que está haciendo mi ley. Lo que quiero sí hacer es colaborar con la construcción de una alternativa superadora y que ponga a la Argentina en una etapa de desarrollo justo. La única pelea que me interesa es la pelea contra las políticas de mi ley. A la derecha decíamos lo que le conviene en nuestra división, compañeros y compañeras. Nuestra fragmentación les conviene debilitar este escudo llamado peronismo. Yo quiero dejar acá, adelante de ustedes, mi opinión sobre las cosas que se estuvieron discutiendo. Mi opinión es muy sencilla. Unidad, unidad y unidad. Escuchábamos a Axel Kicillof casi en el cierre de su discurso ayer que duró un poco más de media hora en Berizo, que para mí fue el acto más sensato del recuerdo del 17 de octubre. Después hubo uno hecho por la cámpora con apoyo de Página 12 muy fuerte, tanto del diario como de la radio 750. Lo digo porque tiene que ver, la política no es sólo lo que aparece en los discursos, sino cómo se transmiten los discursos. Y Página 12, Santa María, está apoyando esa línea de la cámpora que, de la mano de la cámpora y de Máximo Kirchner, busca que Cristina sea la presidenta del PJ. Y eso es lo que aparentemente es lo que hay que discutir, lo que se ha impuesto desde ese sector, que hay que discutir. Por eso yo quiero rescatar que en el acto de ayer no voy a considerar el acto que se realizó en la Plaza Perón, porque bueno, no tiene peso y además terminaron a las piñas, es una cosa de otra época y si eso es el peronismo. Bueno, no quiero meterme con eso. Sí, rescatar de Kicillof, que quiero contarle a los oyentes y a las oyentas, cómo es la historia, ¿no? Yo no soy de aquellos que están esperando un liderazgo, ni tampoco que digan cosas bonitas que me alienten a que aparece por un discurso a dónde tenemos que ir, sino apostando a la construcción o reconstrucción del movimiento nacional con participación, con debate, porque ahí decía en el cierre Kicillof, se estuvo discutiendo. ¿Dónde se estuvo discutiendo? Se estuvo discutiendo a través de los medios y en las reuniones esas que existen o no existen o que no se saben, hasta que no se democratice el movimiento nacional y popular y se comiencen a discutir cuestiones de verdad, no vamos a recuperar el poder, tal vez podamos recuperar algún gobierno y crecer en algunas gobernaciones, pero no es la reconstrucción del movimiento nacional que se va a hacer de esta manera, disputando el PJ, este es mi pensamiento. Pero además, creo que hay que ir, como fuimos muchos que veníamos del peronismo, del peronismo de izquierda, como yo me defino, y cuando nos invitaron a participar del kirchnerismo fuimos con nuestras propias ideas. No es que esperábamos, porque este mecanismo se adoptó mucho en la época de Alfonsín y lo que vino después en esta democracia, de que te dan un cargo y vos tenés que ir a obedecer las órdenes del presidente o del ministro del área que te toque. No, yo creo en la representación genuina de los sectores a los que cada uno representa, claro que si no representa a nadie es muy difícil cuando va al gobierno que represente a alguien, entonces va a obedecer órdenes de dirigentes que encima no todos saben de lo que se trata, ya sea economía, defensa, comunicación o lo que fuere. Por eso yo abogo, porque se trabajan ideas, proyectos, lo estamos haciendo, con una agrupación incipiente, se llama Plataforma, para discutir proyectos, después que se discutan las candidaturas. Pero bueno, rescato de Kicillof su intervención de ayer, creo que fue prolija, que dijo algunas de las cuestiones que hay que poner en discusión, en un discurso así enferborizado, es muy difícil que se puedan tener en cuenta todas las cosas, pero mencionó que hay que defender el Estado, yo hace rato que de un lado dice vengo a destruir el Estado y del otro lado aparecen cosas fraccionadas, no aparece, que lo que hay que defender es el Estado. ¿Y qué tipo de Estado? Bueno, Kicillof lo dijo, más Estado y mejor Estado. Habló de otra cosa que acá en nuestro programa, en el laberinto con los calcaños y de la época que se comenzó, con don Alfredo y todo lo demás, hablando de planes quinquenales, eso realmente a mí me alienta porque quiere decir que puede y hay una elaboración de proyectos estratégicas que se ponen en discusión y después se llevan a la práctica, no solamente discursos de coyuntura y acciones de coyuntura, o sea, la planificación como un eje central, esto lo mencionó diciendo que su gestión en la provincia tiene planes quinquenales. Habló de que nunca lo van a ver buscando divisiones y creo que fue muy inteligente porque ayer en una encerrona, Cristina por un lado, Recalde en la Federación de Vox, pidiéndole, Cintia García, voceros del quignerismo, pidiéndole a Kicillof que apoyara a Cristina en la candidatura a presidente del PJ. No tenía ninguna obligación y por suerte que no lo hizo. Porque, ¿de dónde surge eso? De las necesidades y demandas de una agrupación, la cámpora. Bueno, perfecto, es un sector más dentro del peronismo, no es la conducción del peronismo y que va a decidir por todos. Ya pasó y creo que ese tiempo se está agotando. No estamos para dar clase, sino para escuchar. Y entonces cuando se pone a escuchar, a decir a quién hay que escuchar, habla de los aeronáuticos, habla de los sindicatos, habla de los trabajadores, habla de los jubilados, habla de los universitarios, y que es cierto, él apoyó todas las marchas y cuando va a las marchas se pone en el lugar de la gente, no está en el palco solamente. Y ahí hay un intercambio. No es suficiente, pero bueno, por lo menos hay una cercanía. Y habló de la proscripción de Perón, y todos los que estaban esperando que hablara de Cristina, primero habló de la proscripción de Perón, que no la voy a desarrollar ahora. Perón estuvo proscripto, tuvo que poner un candidato, puso a Cámpora y Solano Lima, estoy hablando en el 73 cuando vuelve Perón, pero hizo una tarea, hizo una estrategia para evitar aquella proscripción. Y dice que ahora se viene nuevamente la proscripción de Cristina, que para mí fue una autoproscripción, la que ella dijo hace dos años, porque no había condena, pero ahora puede venir con condena por el caso de Vialidad, y que él se va a poner en la defensa de eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que nos vamos a poner todo, porque estamos todos en contra de las proscripciones, pero no que porque es proscripto va a ser presidente del PJ Fulano Mengano. Así que hizo una buena relación entre Perón y Cristina en ese sentido. Habló de organizar la solidaridad, lo dijo recién, lo escuchábamos, el escudo contra la derecha, es el peronismo, y es cierto, pero un peronismo, con ideas, con proyectos, con propuestas, renacionalizaciones, reestatizaciones, discusión de soberanía, él lo planteó, no es momento de candidatura, lo venimos diciendo en estos micrófonos, este no es un momento de candidatura, hay que discutir qué vamos a hacer, para que después, a ver si los candidatos se atreven a asumir esos programas y esos proyectos. Realzó la gesta rebelde del 17 de octubre, dijo frases interesantes, como que la vida no es un mercado, y después hasta mostró algunas dotes de conductor interesantes, primero con el escenario que llegó, el palco más importante, lo logró él en el día de ayer, con la CGT, las dos CTA, sectores de los intendentes, sectores sociales, bueno, interesante, no es que tenga la mayoría ni nada, pero va conduciendo cosas que son diversas, porque ahí estábamos ya, que en la semana se habían peleado a punto de la división de CGT, sin embargo, en el escenario estaban juntos, y eso es un ejercicio de conducción incipiente, no estoy diciendo nada, sí alentador, pero nada que esté consolidado. Y en un momento, él escucha que la gente canta, y cree que está cantando La Patria no se vende, y lo que estaban diciendo era Axel Presidente, y lo frenó, y dijo, no, 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 cantemos La Patria no se vende, Axel Presidente todavía falta mucho, dijo. Y cerró de una manera que a mí me gusta, porque los locos y los borrachos que andaban por la calle, y digo cariñosamente el tema de los locos, de esos que en una época andaban a los gritos por las calles, tenían la mayoría una frase, porque es la frase de los que están en esas condiciones, muchas veces son la voz del otro, del otro entendido como sociedad, o también como lo oculto. Y gritaban, viva Perón, carajo, que a mí por eso me gustó que cerrara con esa frase, y no, como dicen muchos medios, copiando a mi ley. El viva Perón, carajo, es más viejo que mucho más viejo que esa viva libertad, la libertad, carajo, que trae mi ley. Así que, cerró bien, y es alentador esto, ojalá que los demás sepan ubicarse y no estar tirando cáscara de banana y buscar una unidad con respeto de las diferencias. No todos somos de la cámpora, muchos no queremos pertenecer a la cámpora, pero si la cámpora está dentro del movimiento, bienvenido sea, pero adentro del movimiento discutiendo y participando y abriendo la participación de todos los sectores. Gracias. Gracias. ��